Y en el municipio de Villamaría nos encontramos en acompañamiento del señor gobernador Luis Carlos Velázquez Cardona, trayendo muy buenas noticias para todos nuestros rectores de las instituciones educativas de Villamaría. Son nueve rectores a los cuales se les entrega un recurso, los recursos que llegarán a los fondos de servicios educativos y son ellos los ejecutores de los mismos. Son recursos cercanos a 600 millones de pesos. Y estos se suman a aquellos que hace poco estuvimos con 52 rectores, entregando 3.300 millones de pesos. Entonces ya con estos 600 llegamos a 3.900 millones de pesos en entrega para infraestructura educativa y en este caso de Villamaría un tope que es para infraestructura educativa y otro para mobiliario. Pero la muy buena noticia también es que esto es para mejorar los espacios educativos de nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes para que tengan mejores condiciones en sus espacios de aprendizaje. Nuestros rectores van felices el día de hoy. Muchos de ellos están entonces a puertas de ejecutar ese recurso para el mejoramiento de estos espacios, para que los niños se encuentren más cómodos, para que tengan mejores condiciones y que el 100% de los rectores de este municipio han sido beneficiados.